Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Los invito a que se queden aquí conmigo en nuestra cápsula de tecnología. Yo soy Laura Torres y se encuentran aquí en Galerías TV, nuestro tema, nanotecnología en la medicina. Hace menos de 60 años que la nanotecnología fue descubierta para ser aplicada en la química, ingeniería, electrónica, informática y biología molecular, entre otras ciencias. Recientemente se han comenzado a investigar sus aportes en el complejo mundo de la medicina, por lo que en esta cápsula veremos qué es la nanotecnología y algunos de sus usos para el tratamiento o investigación de enfermedades. La nanotecnología es un campo multidisciplinal que trabaja con materiales y estructuras cuyas magnitudes se miden en nanómetros, es decir, en la millonésima parte de un metro. Actualmente la nanotecnología es un área de crecimiento muy rápida, con más de 500 productos existentes y una perspectiva de aplicación en la biología y la medicina, tanto en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico e imagen, como en tratamientos terapéuticos más efectivos de tejidos y órganos dañados. Los especialistas consideran que no tardaremos mucho en ver implementada la nanotecnología en la medicina, significando una disminución de los costos de investigación y diagnóstico para tratar las enfermedades más rápidamente. El National Cancer Institute en Estados Unidos ve en la nanotecnología la posibilidad de acceder al interior de las células vivas para avanzar en el conocimiento sobre las complejas formas en que operan, permitiendo de esa manera detectar rápidamente a aquellas que den lugar a enfermedades como el cáncer. Otra esperanza está depositada en las nanostructuras de oro, que podrán localizar células cancerígenas y destruirlas inmediatamente mediante un láser no invasivo. Para controlar los niveles de colesterol, de glucosa y otras hormonas, se está investigando la posibilidad de crear nanosensores que circulen por el torrente sanguíneo, que permitirían registrarlos de manera inmediata. Recientemente, un estudio de la Universidad de Washington ha logrado investigar por primera vez largas secuencias de ADN utilizando una proteína que se encuentra normalmente en las bacterias, cumpliendo la función de un nanoporo. Esta investigación abre la posibilidad de que en el corto plazo pueda utilizarse masivamente gracias a su bajo costo para ser incorporada en técnicas de rutina, siendo útil para detectar enfermedades genéticas. Gracias a las herramientas que proporciona la nanotecnología, se pueden desarrollar diversas aplicaciones para el tratamiento de varias enfermedades como el glaucoma, el Parkinson, así como enfermedades autoinmunes y cardiovasculares. Es mucho lo que aún queda por investigar para su desarrollo en la medicina, sin embargo, sus primeros descubrimientos son alentadores para que en poco tiempo la nanotecnología deje de ser una novedad. Mi nombre es Laura Torres y me da gusto que nos sigan acompañando en Galerías TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!